En medio de mis locos pensamientos Creía verte a ti pidiendo amor Creía que vivías arrepentida Y que venías a mí pidiendo amor Y de pronto que despierto Y me encuentro con la triste realidad Que tan solo es un pensamiento Y que tú jamás a mí regresarás En medio de mis locos pensamientos Creía verte a ti pidiendo amor Creía que vivías arrepentida Y que venías a mí pidiendo amor Y de pronto que despierto Y me encuentro con la triste realidad Que tan solo es un pensamiento Y que tú jamás a mí regresarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!